Bueno, en un instante retomamos algo más de este encuentro. Vemos al América contra Santos Laguna, un partido que se fue toda la ruta, 0 a 0. Marchesín había sido la figura de Santos y más adelante se convirtió también en el villano. También el América fue mejor en general en los 180 partidos y sobre todo ahora tuvo sus llegadas, le faltó contundencia, no definió cómo debería y se le fue complicando el partido. Después se queda con un hombre menos casi al final de los 90 minutos. Aquí vemos algunas de las llegadas. Tiro Larguero, sí, en una mala salida de Pablo Aguilar. E increíblemente termina siendo Marchesín el que le da el pase al América a la final. Acó varias de gran factura Marchesín, al menos tres con sello de gol. Después sorprendente, ¿no? La equivocación de Marchesín, sobre todo porque no sé si él estaba ya mirando al jugador a quien quería darle el pase después de la salida o de tener ese, no sabemos si era centro o disparo. Aquí lo estamos viendo, más bien, parece que la intención es de disparar a portería, pero no iba con tanta fuerza como para que se le escapara de la forma en como se le escapó al portero que, fíjate en qué momento vino el fallo de Marchesín y que le cuesta la derrota al Santos. Lo dijo Peláez el otro día en la semana en entrevista con nosotros, que no se está pensando en reforzar a América de cara al centenario con un portero, pero se ha hablado hasta el cansancio que es Marchesín la primera opción que tiene América, para colmo de males para el arqueo de Santos. No se trata aquí de hacer ninguna conjetura ni mucho menos, no, pero caramba, te pasa jugándote el boleto a una final cuando se habla que vas a ir al rival que te termina ganando por un error así para lo que le faltaba a Marchesín, ¿no? Bueno, a cualquiera le puede pasar. Sí, claro. Le pasó al propio Ochoa, ya que estamos hablando de la América, le pasó a Ochoa en una final contra el Pachuca, en la final de ida. Yo vio mucho, me decías en el corte, y ahora le pasó a Marchesín tristemente, siendo uno de los mejores porteros de la liga y habiendo sido uno de los mejores jugadores de este mismo partido. Y ojo, que esta vez América eludió la bala, pero ¿qué pasó contra los Pumas? En la fase eliminatoria pasada, en la liguilla, cuatro expulsiones en dos partidos. Ahora expulsaron a Carlos Darwin Quintero, un momento crítico, disciplina, atención con ese tema, vuelve a pasarle a la América, logran el objetivo, pero conceder una expulsión en un juego así, en ese momento puede ser sinónimo de eliminación. Sí, sí, y muy grave el error de Marchesín. Por otro lado, creo que es bueno que lleguen a la final los que han sido los dos mejores en este torneo, América y Tigres. Y si piensas en el próximo representante del fútbol mexicano en el Mundial de Clubes, también creo que hay más empaque o más posibilidades, más poderío en Tigres-América que la que podías encontrar en Querétaro-Santos-Laguna, con todo respeto para los equipos. O sea, no sé si en este momento América-Tigres-Monterrey sean los tres equipos que en cuanto a plantel tendrían más posibilidades de armar un equipo realmente competitivo, ya finalmente en un Mundial de Clubes, que ya es hora de que se haga un papel por lo menos decoroso. Sí, si los tuvieras que escoger a Dedazo, escogerías entre esos tres. Yo creo que sí. No meterías a ningún otro seguramente. Y bueno, de alguno de esos tres irá el representante. Eso es una noticia positiva.